Bienvenidos amigos a Undaun Hoy les quiero hablar de este juego que esta pronto a salir chicos Y que promete ser el juego que revolucionara los juegos de supervivencia en moviles Con todo el contenido que posee y ni hablar de sus graficos chicos Que estan, ojito con esto, estan hechos con Unreal Engine 4 chicos Antes de continuar te digo que saldra en una fase beta La cual puedes inscribirte aquí abajo en la descripción de este video Te dejo el enlace para que te anotes en la fase beta cerrada chicos Y que por cierto esta a la vuelta de la esquina eh El 6 de abril chicos se estrena esta beta cerrada Y lo vamos a disfrutar en este canal entero chicos Debo decir que este es un juego MMORPG mundo abierto Que comenzó a desarrollarse en el 2020 chicos Y hasta ahora es que esta llegando a nosotros Ha tenido unas pruebas betas anteriores Pero han sido muy cerradas y solo para algunas regiones De hecho en China pues hay una versión china Pero nosotros que hablamos español pues no lo podemos disfrutar Ni lo vamos a entender tampoco porque obviamente esta en chino Pero ahora ya estará con nosotros el 6 de abril Así que vayan a registrarse aquí en la descripción esta el enlace chicos Ahora si vamos a ver de que trata este juego Y todo lo que disfrutaremos en este juego Y te vas a dar cuenta que este es el juego que nosotros siempre soñamos chicos Los amantes del género de supervivencia Aclavamos a los dioses que nos mandaran un juego tan épicamente realista Y bueno como este Ondaos chicos Ahora a ver Como he dicho antes Es un juego de supervivencia post apocalíptico Zombie en un mundo abierto Con un mapa enorme chicos A ver De verdad lo digo Es enorme el mapa Con sitios como ciudades Ciudades de ruinas Valles Montañas Bosques Bunkers Playas Entre muchos otros lugares Mars Al cual tendremos que acceder con precaución de zombies Animales salvajes chicos Y otros humanos por supuesto que si vale Humanos malos Y lo mejor de todo es el nivel de los gráficos De nueva generación super realista Que veremos en este video Y este es el plato fuerte del juego chicos Los gráficos Antes de seguir si déjame decirte Que este juego está desarrollado Por los mismos creadores De el prestigioso Y muy reconocido videojuego Pug Mobile chicos Si Like Speak Studios Y Level Infinity Es quien está detrás de este desarrollo Así que ya te imaginarás El trabajo de calidad Que tiene este juegazo chicos En Undawn Nos encontramos Con una creación de avatar Muy avanzada ¿Vale? Y también tendremos personajes Que nos ayudarán en nuestra supervivencia Es un juego de buscar recursos De todo tipo Esa es la clave de la supervivencia Recoger recursos como madera Chatarra Miledales Comida Armas Etc Aquí tendremos que crear Nuestro hogar desde cero Y a como nuestra imaginación Y a como nuestra imaginación Nos lo diga Seremos arquitectos En este videojuego chicos Vamos a ser Las mejores casas del mundo También chicos Tenemos que cocinar Nuestros propios alimentos Y que sean saludables Por favor Porque tu personaje Se verá afectado Si comes mucho Kentucky A ver Tienes que cocinar aquí Comidas saludables Porque De eso va a depender Si eres un personaje Bastante Lleno de energía Etc Porque pues el sistema De alimentación Es muy completo Podremos crear Nuestros propios Platillos de alimentos Y así poder mejorar Nuestro personaje Y darle más vitalidad Con comidas saludables O bien pues Comidas rápidas Como freír un pescado Chicos Que nosotros mismos Tendremos que ir a pescar En muchos de los ríos Y lagos Que tiene este videojuego Chicos Las armas Las armas del juego Serán un punto clave Para nuestra supervivencia Aquí podremos elegir Si pelear Con una pala Con un arco Con un hacha O bien pues Equiparnos Con una auténtica Minigum Para arrasar Oleadas de zombies Mejor conocidas Como hordas zombies Chicos Claro que si Hay armas Como escopetas SMGs Rifles Francotiradores Granadas Arpones Y muchísimas Otras armas Que también podremos Modificar amigos Claro que si Todo eso Para hacerle frente A un mundo Podrido En zombies Chicos Y humanos Malvados Que comen Humanos Humanos Que comen Humanos Al tener un mapa Tan gigante Y tan detallado Necesitamos Movernos Rápidos O los zombies Nos alcanzarán Los vehículos Están disponibles En este juego Con físicas Mecánicas Y un modelado Muy muy avanzado De igual forma Los sonidos También son muy buenos Tendremos todo tipo De vehículos Para conseguir Tales como Motos Camionetas Vehículos Gigantes Todoterrenos Los clásicos Vehículos Tipo pickups Y muchísimos Otros vehículos Más chicos Afortunadamente En el fin Del mundo No estaremos Solos Chicos Y luchar Contra los jefes Zombies Gigantes Y superpoderosos Y humanos Malvados También Claro Será más fácil Con nuestros Amigos Así que Reúnanse Vayan preparándose Para limpiar El planeta O bien Explorar Ese vasto Mundo abierto Cuidándose Las espaldas Claro que si Porque aquí Vamos a poder Formar gremios En un modo Multijugador Online Totalmente Chicos Para disfrutar Este juego Con nuestros Amigos Vale Bien Los zombies No es de lo único Que tendremos Que sobrevivir Amigos En este juego También Hay que Estar Atento Y sobrevivir Al clima El juego Tendrá Distintos Clinas Como Lluvia Nieve Tormentas De arena Vientos Y muchísimas Condiciones Climáticas Que te pondrán A ser Un verdadero Superviviente Vale Chicos Sin duda Alguna Este es El juego Que siempre Soñamos Y ya Está A solo Unos Días Horas Minutos Y segundos De que Esté Con nosotros Así que Vayan Haciendo Espacio En sus Dipositivos Vayan Eliminando Todos Esos Juegos Hackeados Para que Nuestros Celulares Estén Sanitos Y puedan Resistir Poderoso Juego Que como Te habrás Dado Cuenta No será Muy liviano De eso Estamos seguros Pero estoy seguro De que tendrá Una buena Optimización Para correrlo En celulares Por lo menos Gama media En adelante Sin problemas Eso sí Claro A ver Tampoco te esperes De que Este juego Así Como lo estás Viendo Con sus gráficos De un Real Engine 4 Te vaya a Correr en Un J7 Del año 1 ¿No? También hay que Ver esa parte ¿Vale? Pero es como Yo siempre Se los he Dicho Chicos Los videojuegos En móviles Van avanzando En pasos Agigantados No van esperando A nadie Así que chicos Ahora que ya vimos Todo lo que nos ofrece Este juego Ampliemos un poco Más de su Apartado Gráfico Que será El punto Clave Que todos Tendremos Para ir a Probar Ese juego Chicos Ya sabes En la descripción Tienes el enlace Para irte A registrar Regístrate Porque si no Te registran No lo vas A poder Probar Ok Ahora Vamos a ver Esos gráficos Vamos a ampliar Un poco más El tema Pero A través De una carta Que nos ha enviado El creador Del juego Es decir La mente Maestra El que está A cargo Del desarrollo De este juego Cuando tengamos El juego Vale El 6 de abril Entonces Veremos esos gráficos En directo Y a todo color Y por supuesto Que si En este canal A los máximos gráficos Así que Ve suscribiéndote Y ve activando Esa campanita Ve uniéndote Al canal También Para que te Enteres De todo esto Mucho antes Que cualquiera Vale Leamos amigos Carta De el productor Aprovechando Unreal Engine 4 Para On Down Hola supervivientes Estoy de regreso Con más ideas Para compartir Sobre La realización De On Down Durante los últimos años Nuestro equipo En Lightspeak Studios Ha dedicado Una gran cantidad De esfuerzo Y pasión En este proyecto Con el objetivo De crear La mejor experiencia Para los jugadores Con la poderosa capacidad De renderizado Basado en la física PBR De Unreal Engine 4 Hemos decidido Hacer realidad Nuestra visión Y crear escenas Paranámicas De un mundo Post apocalíptico Con diferentes Terrenos Y paisajes Ya sea El imponente Bosque De secuoyas Que desaparecen Entre las nubes Los vastos Campos de flores De las planicies Centrales La isla Minteriosa Y desafiante En medio del mar O el paisaje Urbano Abandonado Que la naturaleza Recuperó Hace muchísimo Tiempo La tecnología Con la que Trabajamos Nos permite Dar vida A estos paisajes Hoy me gustaría Compartir con ustedes Algunos de los medios Técnicos Y los procesos Artísticos Que hemos implementado Para dar forma A esta experiencia De supervivencia De mundo abierto Ultra realista En Undown Chicos Geografía Distintiva En un mundo Abierto Sin fisuras Además de trabajar Para lograr La mayor calidad Artística Posible Nuestro equipo Nos ha escatimado Esfuerzos Para idear Varios esquemas Para las diferentes Áreas geográficas A fin de garantizar Una distinción Y crear Transiciones Fluidas Entre áreas En nuestro mapa Gigante Para crear El entorno Más realista Posible En cada caso Nos hemos estado Refiriendo Constantemente A los recursos Artísticos Altamente realistas Obtenidos A través De escaneos De fotos Y correcciones PBR Mencionadas antes Desde la topografía De cada área Hasta la vegetación La mayor cubierta Rocosa E inclusive La transición De color Y tono Varios artistas De nuestro equipo Trabajaron En varios subniveles Como el terreno La cubierta vegetal Los edificios Los efectos De escena Y más Todo al mismo tiempo Acá chicos Vemos una imagen Que refleja Una calle mojada Por la lluvia ¿Vale? Sistema meteorológico Dinámico Para crear Una sensación De inmersión En el mundo Junto con el juego Nuestro equipo Ha desarrollado Un sistema meteorológico Dinámico Que simula Los cambios climáticos Desde el amanecer Hasta el anochecer En tiempo real Este sistema Ajustará El clima Tranquilo Y despejado A lluvioso Y racheado Los jugadores Podrán experimentar El impacto De estos cambios Climáticos A través De elementos De juego Interactivos Como indicadores De salud En tiempo real Y cambios De visibilidad Ambiental Los jugadores No solo Experimentarán Que sus personajes En el juego Pueden resfriarse Cuando llueve Sino que también Pueden tener dificultad Para detectar peligros Cuando hay arena Polvo O niebla También necesitarán Encontrar refugio Para evitar La pérdida Continua De vida De salud Cuando haya Lluvia ácida Chicos Ojo Con esto Muchos peligros A los cuales Tenemos que sobrevivir Continuamos Ahora chicos Van a ver Una imagen De un bosque Rodeado de niebla Con luces Y sombra Esquemas De iluminación Basados en la física Para responder A la hora del día Y diversas condiciones Climáticas Hemos utilizado Un enfoque En capas Para nuestros Esquemas de iluminación Basados en la física De un dawn Al almacenar Los efectos potenciales De los diferentes Tipos de luz En las estructuras Interiores Como mapa de luz Podemos usar La función Capture Cube Map Para hacer Que la calidad De iluminación Interior Sea lo más natural Y realista posible Y hacer que cambie A lo largo del día Según las condiciones Climáticas Al aire libre Ahora chicos Vamos a ver Una imagen De efectos De luces Colgandos En el interior De un espacio Confinado Un espacio cerrado Mientras nos esforzamos Continuamente Para mejorar La calidad Y el rendimiento Del juego Esperamos compartir Más detalles Sobre el juego Y que los jugadores Experimenten El mundo De un dawn En la próxima Beta cerrada Que se lanzará El 6 de abril Asegúrense chicos De registrarse Aquí en la descripción Está el enlace Para unirte A nosotros En esta aventura De supervivencia Atentamente M.O.Zen Productor de On Dawn Chicos Así que chicos Ahí lo han visto Ustedes en los comentarios Me van a decir Que les parece Este videojuego Y pues estamos Todos ansiosos De que salga ya Porque estamos seguros De que este va a ser El videojuego Del 2023 El que va a revolucionar Y a cambiar Y a aplastar Todo lo demás Chicos ¿Vale? Del género De supervivencia En móviles Así que amigos Dejo el video De este tamaño Ya no les spoileo Más Simplemente Les agradecería Si le dan un buen like Y comentan Que les pareció Este video Sin más chicos Nos vemos El 6 de abril Con este videojuego Que está Pero Exquisito Chicos Hasta la próxima Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Chao 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 ¡Gracias!